La Feria de Ganado de Coim es reflejo de la historia y las tradiciones de nuestra ciudad... ...así como referente en la comarca por la importancia de este sector. Este fin de semana en el recinto habilitado en Río Pereila... ...se ha celebrado esta concentración con la participación de más de 300 animales... ...de ganado caprino, equino, ovino y vacuno. Vienen desde Toló y los he traído aquí para que lo vean en la feria. ¿Qué tipo de razas son? Bueno, estos son mulos cruzados, hombretones y finos del país también. Son mulos para trabajo. Sí, mulos para trabajo y de enganche. Y bueno, y lo vemos todos perfectamente. Yo supongo que el trabajo que tiene también es venir a esta feria... ...se recompensa la labor que tienes que realizar con ellos a diario. Hombre, ya que los trae, hay que traerlos preparados por lo menos. Pues he traído una poni, he traído la hija, la burra, una yegua y el potro, el hijo. Y un ponecito más. Y unas cuantas veces que tengo más pobajillos. ¿Qué te parece venir a esta feria con los diferentes animales? Yo creo que es un punto de encuentro fantástico, ¿no? Pues sí, yo vengo todos los años, yo casi no fallo, es muy raro. Porque me he criado en este y me gusta, vamos. Ayer domingo tuvo lugar el concurso y la entrega de premios a los mejores animales de cada raza... ...aunque durante todo el fin de semana numerosas personas han visitado la feria. Yo me he criado en el campo y me he criado con vacas, me he criado con cabras, con ovejas, con todo... ...y me recuerda mucho y me gusta verlo, le tengo mucho respeto, ¿eh? Pero de verlo me encanta y la feria me gusta mucho porque es muy bonita y hay muchos animales de muchas clases. La feria de ganado sirve como escaparate para los curiosos y aficionados... ...pero sobre todo es un punto de negocio para los ganaderos. Aunque esta concentración ha experimentado etapas menos esplendorosas y otras sin celebrarse... ...hoy en día es todo un referente para los ganaderos. Es de señalar que hay muchísimos jóvenes, ¿no? Que vienen a verlo, muchos por primera vez, otros ya repiten, ¿no? Y vuelven y yo desde aquí pues les agradezco, ¿no? Que participen y que vengan a ver realmente cuál es el sentido de todas estas razas que aún se mantienen.